En un mundo tradicionalmente machista como el de la arquitectura y la construcción, Gislene Samayoa, mujer transgénero, se ha abierto paso gracias a su talento y determinación. Hoy se dedica a la arquitectura en diseño sustentable y es la única mujer trans acreditada por protección civil para realizar dictámenes estructurales luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Es irónico, pero me preguntaron, ¿y ahora qué vas a hacer? Que ahora decidiste ser trans y toda tu vida te has dedicado a la arquitectura y yo voy a seguir haciendo eso. Y la carcajada fue inmensa porque obviamente la gente nunca se imaginó que yo terminara siendo arquitecta, pues sabiendo todos los riesgos que eso acarrearía. Simplemente dije, si no hay nadie, pues lo voy a hacer. Además es lo que me gusta. Pues yo empecé en mi propia empresa después de hacer todo un sentido de transición y ese sentido de transición que yo hice fue como darle toda una cabida a lo que yo quería como explorar dentro de las posibilidades del diseño y los proyectos que hago. Gislene hizo un pacto consigo misma. En cada proyecto que firma incluye a personas LGBT y hasta la fecha ha logrado darle trabajo a 14 personas trans. Ha sido muy lindo porque ese tipo de llaves estructuradas y de un sentido diverso ha sido como ese pequeño aporte de hacer un proyecto y que tiene como un sello arco iris. Creo que el día de mañana no se van a preguntar de quién hizo ese diseño o quién hizo esa edificación, sino más bien es como decir que es un hijo de la familia LGBT y que está casi casi firmado con un arco iris. Ojalá futuro no tengamos que ser simplemente diferenciadas entre un sentido de ser una mujer trans o una mujer cis o una mujer indígena y que simplemente somos mujeres o somos hombres o somos X y es lo que tenemos que aprender a respetar, pero primero tenemos que respetarnos nosotros para poder transmitir ese respeto a la demás gente. Además de la arquitectura, Samayoa se dedica al activismo y es fundadora del Grupo de Personas Trans por los Objetivos, que busca crear mejores ciudadanos, un ambiente de respeto y sobre todo hace visible a las personas trans. Siempre digo a la gente que prefiero un activismo inteligente antes que insurgente. Hoy tenemos otro tipo de vertientes, otro tipo de cuestiones, pero qué bueno que a partir de esos pequeños esfuerzos se sume mucha gente y se sigan haciendo cosas a favor de la visibilidad, a favor de un sentido progresista, a favor de un sentido de no cuestionamientos sociales sobre lo que debe de ser una persona trans. A lo mejor sí necesitamos que haya más visibilidad, porque para mí ese sentido visible en realidad enseña y educa y le enseña a la sociedad que en realidad no solamente vivimos en una burbuja y vivimos de noche, sino en realidad vivimos al igual que cualquier persona, palpamos y transitamos dentro de las ciudades inherentes. Entonces, es un derecho que tenemos cualquier persona LGBT sin tener que ser señalada. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.